Mendoza tiene entre presenciales y a distancia 11 facultades de derecho que hacen que ingresen al sistema por día un abogado y medio y esto necesariamente afecta el servicio de justicia porque afecta la calidad del servicio. El sentido de esto es hacer esta nivelación y este control a los efectos de tener un mejor servicio de justicia agregando además un agravamiento en las sanciones que establece el código de ética de la profesión de los abogados para los abogados que están en ejercicio que hoy en día entendíamos que estaban un poco laxas. Sin dudas la cantidad de abogados existente en el ámbito de la provincia de Mendoza había cuenta de la cantidad de universidades que te comentaba que había lleva necesariamente o ayuda, no creo que sea el único motivo pero ayuda también a la amplia o gran litigiosidad que hay en la provincia de Mendoza al haber muchos abogados se genera una mayor cantidad de litigios el tema es tratar de hacer esta nivelación se va a hacer en ámbitos relativos al sistema de organización de justicia y fundamentalmente en el ámbito de materia procesal que es donde efectivamente una persona puede tener razón en el derecho pero si desde el punto de vista es procesal, se equivota, pierde el juicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!